La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede y barra, se preocupa constantemente por el bienestar de los estudiantes, por lo que dentro de las políticas financieras para solventar los estudios de los alumnos, se encuentra el sistema de becas, en el cual está la modalidad Excelencia Académica. Este proceso está a cargo de la Dirección de Estudiantes. Lic. Miguel Ángel Morales, Prorectora Encargado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede y barra, Dra. María Teresa Oto, Directora Académica, Magíster Quim Vivero, Directora de Estudiantes, Lic. Annalit Narváez, Secretaria General, Sr. Agustín Ruso, Presidente de la Federación de Estudiantes Católicos, sede y barra, directores de escuela, coordinadores, docentes, estudiantes, padres de familia, público en general. Bienvenidos al programa para la entrega de becas a la Excelencia Académica para el semestre de febrero-junio 2010, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede y barra, a través de la Dirección de Estudiantes. La responsabilidad, la honestidad, el compromiso y el amor al estudio son dones divinos que pocas veces, como en esta tarde, se funden en los jóvenes para ser reconocidos como los mejores. Es muy grato para mí el dirigirme a todos y cada uno de ustedes en esta tarde, en que la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede y barra, y de manera especial la Dirección de Estudiantes, se han vestido no sólo de satisfacción y alegría, sino también de esperanza e ilusión, para reconocer el esfuerzo realizado por 23 estudiantes de las diferentes carreras de la PUSESI, que por sus méritos personales e intelectuales, se han convertido en los mejores estudiantes de nuestra querida universidad. Razón por la cual, este evento será considerado como una fiesta de victoria inicial en la batalla de la vida, pues las autoridades de la PUSESI, sin escatimar esfuerzo alguno, realizarán la entrega de 19 becas a la Excelencia Académica, a los estudiantes que obtuvieron los mejores promedios de las diferentes carreras, y cuatro becas a los estudiantes que se ubicaron en los primeros lugares en el tercer concurso nacional de programación. Reciban de mi parte un cordial saludo. Para mí, las personas, su meta más grande es el cielo. Los estudiantes nos enriquecemos con las personas, los conocimientos que adquirimos día a día. Realmente, yo me siento feliz, al igual que mis compañeros en este momento, ya que nosotros nos formamos con valores, en busca de la calidad y la excelencia, y es por eso que doy gracias a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Cedibarra, por abrirnos sus puertas y permitirnos alcanzar cada vez más nuestros sueños. Agradezco a las personas que nos han apoyado siempre y han estado siempre con nosotros, nuestros padres, nuestros amigos. No queda más que agradecer por este reconocimiento y por permitirnos alcanzar cada vez más nuestros sueños. Sin duda, todo esfuerzo que se da en la vida siempre es recompensado. Estimadas y estimados amigos estudiantes, reciban una felicitación de todos sus compañeros de la PUSESI, y sepan que nos sentimos orgullosos de ustedes, ya que han dado todo su esfuerzo en sus actividades académicas, y han alcanzado este reconocimiento al tener los mejores promedios de cada una de sus carreras. Felicito también a los señores padres de familia, quienes apoyan de manera incondicional a sus hijos y son partícipes de este éxito alcanzado. Sigan dando todo su esfuerzo, porque la sociedad requiere de gente como ustedes, capaces de cumplir con los objetivos, ya que así construiremos una sociedad más justa, un mejor país, y sobre todo, siempre dejaremos en alto el nombre de la PUSESI de Ibarra, ratificando de esta manera ser una de las mejores universidades del país al encontrarse en la categoría A. Entrega de las becas y certificados a los estudiantes ganadores de los primeros lugares en el tercer concurso nacional abierto de programación 2009 por las autoridades de la PUSESI. Invitamos a los señores Alexis Fernando Sarancic Siza, Felipe Paul Reina del Castillo, Cristian Andrés Narváez Criollo, Tatiana Elizabeth Andrade Ávila. Es fácil elevar la mirada y pedirle cosas lindas a Dios, pero el momento de dar las gracias llega muy pocas veces. Quiero en esta oportunidad, con humildad y respeto, honrar a la providencia por guiarnos y protegernos, por darnos aliento para continuar en la lucha para alcanzar metas y realizar nuestros sueños. Queridos maestros y autoridades de la PUSESI, reciban mi más sentido reconocimiento por su labor abnegada, noble y fructífera, por ser dignos representantes de la Universidad Católica, que honrosamente brilla entre las mejores instituciones educativas del país. De la misma manera, hago público agradecimiento a los sacrificados padres de familia por su incondicional apoyo, comprensión y amor que nos brindan y que nos motivan a alcanzar la cima de nuestros anhelos. Compañeras y compañeros, compartamos con alegría este emotivo acto solemne, reflexionando profundamente en la misión que se nos ha encomendado de cumplir a cabalidad con nuestro deber, que juntos y con Dios seremos invencibles en la conquista de las más altas aspiraciones personales e institucionales. La Universidad Católica de la Sede de Ibarra, fiel a su misión y servicio a la Iglesia y a la sociedad, tiene el honor de felicitar por su excelencia académica a los alumnos que han merecido esta dignidad, por su esfuerzo y dedicación. Este espíritu de servicio, quisiéramos infundirlo en todas las personas que conformamos esta Universidad, tanto a autoridades, administrativos, profesores, estudiantes. Hoy pongo especial exhortación para ejercer esta misión de servicio en ustedes, los que han recibido estas becas con todo merecimiento. Servir es un honor que no todos comprendemos y menos aún ejercitamos con la grandeza con la que Dios, nuestro Padre, quiere que la ejerzamos cotidianamente. Este honor también es una obligación y un derecho, una obligación sobre todo de aquellos que hemos tenido la oportunidad de formarnos en una profesión con la ayuda de los medios, tanto materiales como humanos, que nos ayudan a realizar este esfuerzo. No debemos olvidar el noble sentimiento de gratitud que abarca desde nuestro Padre Celestial, nuestros padres, familiares, amigos y en general a la comunidad que han hecho posible nuestro desarrollo como futuros profesionales. Un agradecimiento que desde nuestro interior se debe manifestar en actos concretos, como concreto es este reconocimiento con el que la universidad quiere poner de relieve los valores que deben imperar en la institución. Muchas gracias a todos y en especial a los que han obtenido esta beca muy meritoria. Gracias. Bien, de esta forma agradecemos a las autoridades de la PUSESI que se han dado cita a este programa y así lo damos por concluido a la entrega de becas a la Excelencia Académica para el semestre febrero-junio 2010. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!